No hay quien nos impida que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo, nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo, para mi es un placer En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar, cuando su nube se va Creo que la estamos flachando pero esta cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa al suelo de la calle al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita celo Y decile que te gustan los rochos como yo, no giles En la calle nos damos piquitos, cortes, guachines Pero en la cama tiene banda de berretines ¿Qué puedo decirle? Que hoy esta de suerte, no se me va a la muerte Se me llega la ubi que yo paso a recogerte Atreve este tete y de espalda ponerte Machuquique ese pequeño, la presión se siente En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar, cuando su nube se va Creo que la estamos flachando pero esta cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, nos escapamos, esa es la única que hay Hice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Racky, Dick and White Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo La intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y la paso a buscar, cuando su novio no está Creo que la estamos flachando pero esta cheto mal En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar, cuando su novio se va Creo que la estamos flachando pero esta cheto mal Loquita, yo te canto así, escuchá Mami, esta noche vos y yo Podemos hacer la de nosotros dos Y quiero verte en la plaza Tomar una coca en la derecha de casa Imagina mi futuro desde que hablamos a Baza Porque yo nos motivamos a tú, Rita ¿que pasa? M, A, R... Am Se hace la dificil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero eso hay de los que te lo hacen salvaje Ella en el encenverso del demonio Y yo arriba mío la quiero ponerme ña Que es mi Lucifer y yo soy su Satanás Te invito a un infierno, piru, bajo sabana Te estás portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, es tan demoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Te estás portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, es tan demoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Este momento es mejor de lo que imaginé Me gusta tu sexo cuando me das la pared Mi abuela es difícil pa' que muestres interés Si yo te hago el favor, voy después lo devolver Te gusta dormir en la siesta fumando una seca Vos sabés que este culito vale toda la teca Te capamos del baile de una manera indiscreta Vos sos mi turrito, con vos me siento completa Que vos sos mi rocheto Nene, jugamos a la parejita Vos sos lo que yo necesito Ando como loca por tu carita Yo no soy tu amistad Me estoy portando mal, quiero que me castigue Vos sos mi remoro, único entre tantos pibes Desde que te di no otro que me llegue Cuando me la besa no sabes cómo llueve Se está portando mal y a mí que me encanta Ver cómo la diabla hace papel de santa Delante de los demás es como que no banca Pero cuando estamos solo al toca arranca Dejemos las redes de lado Yo te invito a ver una peli Soy un loco enamorado Tú yo estoy débil, no sé si fueron los tragos Pero yo creo que sí Lo que te dicen de mí, mami no es tan así Mejores amigos en el Instagram Me escuchan y solo lo vi en su historial Creo que le gusta siempre me da like Vamos a cerrar portal, que problema hay Es que ella en M.A. Tiro ni torieta Pa' que le liqueen el fur y la teta Pondría tu culito en mi cama de adorno Tu lista de mejores, una pagina porno Pero ella a mí me tiene en M.A. Y de mejor amiga no tiene nada Te voy a dejar la nalga colorada Tiene carita desherpada Y sabes que yo Puedo ser tu turrito Yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diablita Que se está portando mal Será casi dada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está demoniada Que soy su malvado y ella mi malvada Te está portando mal, será casi dada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está demoniada Que soy su malvado y ella mi malvada A esa tía que le pasa Me tiene mejores, no me contesta el WhatsApp Y ella mi leona, ella no quiere un Mufasa Super estrella, la buscaba la NASA Yeah, yeah, yeah De Buenos Aires y a Madrid me la traje Me cogió la brecha, a mí me puso salvaje Mi guachita linda conocí maquillaje Si vuelvo a venir, porfa, me deja un mensaje Me siento de atrás, reggaetón sonando, racata, racata Tú hace lo difícil que lo mismo me da Eres el problema que siempre volverá Siempre volverá Díselo ¿Qué? Ponte pa' mí que yo estoy chulín, tranqui, like, like, like. Si tu marido opina, se ama por la noche, le das decline. Mami, te ve más linda sin tu marido. Te ve más linda conmigo. Me pongo bueno como Rodrigo. Esto es un secreto, mami. Lo que hacemos no lo digo. Ey, esta noche te lo asoto, mami, eso suena. Si tu marido se ama, te va a sonar. Cuando vayamos a la cama se va a escuchar. Ay, ay, ay. Bájate los pantalones como se supone. Llego el que te coma, el de los tubiciones. Estaba con esas chanchas en los aviones. Me caliento en esos pantalones, apretado que te me pones. Fumemos hasta que quedemos hablando en japonés. Cuando esté sola me llama, vamos a matar las ganas. Llego el fin de semana, arranquemos la caravana. ¿Y algo que te parece? El que come callado, come y es veces. Te, 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 te tapo la latita, mami, suena clic-cac. Ella trajo pastillita y no son tic-tac. Nos fuimos pa' las costas con el gusti y el fac. Y al control policial la hicimos zig-zag, zag, sácatela, sácatela. Mini, igni, caso a tu marido. Esta noche te venís conmigo. Yo repotro y no lo digo. Lo hicimos con carpa, sin testigo. Ahora la mandé a operar, no importa el gasto. Eso que estaba casada, no importa el gasto. Estaba en la biquini, la nena perrea sola. Y lo que la seo fue el brillo de mi ciudad. Este fin de somos no somos, pa' tu chico plata o plomo. Me pa' que hay un parque tan redolido, que quieren bondi conmigo. Yo que no compro ni fijo, le pateamos el nido. La gorra me frena, la esquivo. En el té lo quedamos escondido. Siempre la hace de callada si no se repica. Te hace la cheta pero regaullita. Si pinta el clande me pasa la ubica, cae mi banda y la tuya se achica. Salgo de cruce, me prendo una antorcha. Rompemos la noche con un par de rochas. Yo compro champeta y ella la escorcha. Pasé como yo, eso le falta una bocha. Mami, te ves más linda sin tu marido. Te ves más linda conmigo. Porque anoche volviste conmigo. Yo tengo la fecha de cupido. Nosotros somos los mejores del condado, corta. Aprovecho la situación pa' apoyarte las cosas. Me dijiste que tu novio te molesta, mami, que te acosa. La cosa se puso bien peligrosa. Sé que tengo pinta de negro, igual te la pinto de rosa. Taba todo tranqui, pero pusieron el rescapanqui. Callo el WP, tu papi. Vos te enamoraste de que le metes al lápiz. Y de lo sorti vas odiante. Mami, juguemos a el teto, pero bien discreto es el secreto. En lo oscuro siempre te lo meto. Tú tranquila, traes una amiga que yo te la meto a escondida. Hagan caso, pa' la rocha beso y pa' los giles rafagazo. Turra. Qué linda coqueta, grande culo, grande esteta. Bella caca, culi suelta, el shortcito se lo aprieta. Hace la corta y pegate una vuelta, pegate una vuelta. Ponete más de espalda que te doy castigo. Me grita en el oído que quiere el activo. La llevo pa' lo oscuro donde no hay testigo. Me pide maduro porque siempre activo. Y el calle, ando de la coste a cara de rope. Estoy sonando los bloques, los turros tiran corte. Las gatas piden choque, quiere que yo me cope. Vos sabés que al toque, guachi, no te equivoques. Tengo en Francia, en Europa, en el cuello un lingote. Caigo en el minicope, pero en el camarote. Estoy puesto pa'l billete, nunca pierdo el enfoque. Y no gire al trote. Al escuizar te suena y a tu guacha le retumba. Yo sé que te gusta el menor. El que cuanto te dio, la pierna le tembló. Estatua, penita, araña y tiktok. A tu culo y a tu ex si lo cruzó, lo chocó. Partiendo, lo que estamos partiendo. Si te dicen que ando mal, estás mintiendo. Con ninguno de esos gatos me sorprendo. Hoy ando sin oro porque lo tengo puliendo. Yo soy la chippa, así que bailen, bailen. No quieras copiarme ni imitarme. Ustedes traten de evitarme. Porque si me cruzas van a tener que aguantarme. Yo sé que te gusta guayar, rompe la cintura. Duro mami, ¿cómo batear? Hoy no piensas fallar, la pasamos rico. Ellos se tienen que cachar. ¿Y hoy qué onda, compañero? Eso pa' la nena, hoy no quiero problemas. Yo me pierdo en su cadera y si la saco suena. En la pista me arrebate. Y que sepan que ya te bote. Mami, te ve más linda sin tu marido. Te ve más linda conmigo. Me pongo bueno como Rodrigo. Esto es un secreto, mami. Lo que hacemos, no lo digo. Mamita, ven que te voy a casar. Y tu marido no se va a enterar. La noche se presta pa' portarnos mal. Esto muera acá, nadie lo usará. Tira la uvi que te busco. Che, toma mi pinta, como siempre yo me luzco. Por dos, mi amor, hasta donde sea conduzco. Si tu gato se revela, tranquila que yo lo educo. Le pongo los puntos y apunto. Rr, ratatatatatatatatatatatatatata. Con esa bikini me vas a matar. Ratatatatatatatatata. Le pega el alcohol y se desacata. Se desacata la gata bellaca. Con esa emoción, nena, tu a mí me matas. Como tu ruedo, estoy atrevidoso. Y esta noche la estén en la playa. Mami, que lindo hasta el bikini. Vos te veía en el party, fumando una Mari Estaba tan solita, tirando una sonrisita Y nos sacamos una foto, subila Pa' que vean cara, vos sos mía Tienes pinta de el amor de mi vida Yo te quiero a vos, pero me tiran tus amigas Decirle que se rescaten porque andan re atrevida Por mi captura recompensa Me escapé de mi Cremu porque estaba re intensa Ando soltero mami, dime que tú piensas Tengo un room tour por mi pieza Y sé que te gusta que te ponga tensa Vámonos de aquí Yo te quiero a ti Siempre que era para mi desde que yo te vi Sé que te gusta un cantante Pero más te gusta mi cara más llante Pa' mi te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo Con mucho ritmo y sabor Yo te dije para vos Y que ni vas a ver que era mi amor Mujer, pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales, de mi mente no sales Y ahora te me hace la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Y ahora te me hace la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito En una pared Tu nombre junto al mío Ahora pienso y digo Si ya no hay más motivo Y las canciones que te hago son porque te pienso Si tuviera dimensiones, este amor sería inmenso Te amo desde que empezamos, sea el comienzo No es que seas tóxico, soy un poquito intenso Somos un clásico como la 40 y Kendo Vos sos mi inspiración, sos lo más puro que tengo Vos solo recuerdos en los renglones de lo que estoy escribiendo Y te estoy diciendo Ahora vos decime, si esto se corta o sigue El que quiera con vos Que se ajuste los botines Que yo no te escribo rimas Yo te escribo lo que mi corazón pide Yo soy CF, mami ¿Quién iba a saber que era mi mujer? Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujo en una pared Tus iniciales Desde mi mente no sale Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Y que ni vas a saber que era mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujo en una pared Tus iniciales De mi mente no sales Pa' que baile la zorra La coqueta y las infieles Yo soy CF, mami Por la disco voy cazando Repiola en mi mambo Los rochos mano arriba Y toda la gata perreando Tranqui, escabeando Miñerita enrolando Pasa lo que lo han hecho ¿Qué carajo están mirando? Ella anda suelta Perreada y pega media vuelta Coqueta Ella anda suelta Perreada y pega media vuelta Con su amiguita va revuelta Inquieta No quiere tu siniqueta Estás en busca de un rochito Que le meta Que le meta Que le meta Que la someta Que la parte y la deje en grieta Que después del tiroteo La deje contenta Para tu culo tengo esta Ponete más así Más abajo, más ahí Paso mi fantasía Vámonos de rally Diciendo que eres mari Yo tengo de Cali Que miñeri Que mamá Que los rastafari Mientras yo tiro humo Ella me nea el culo Y aunque un par le tira No le llega ninguno Por eso la presumo Cuando una historia subo ¿Qué onda con los giles? No sé qué onda Estos giles ni los juro Ella anda suelta Perreada y pega media vuelta Coqueta Ella anda suelta Perreada y pega media vuelta Con su amiguita va revuelta Inquieta No quiere tu siniqueta Está en busca de un rochito Que le meta Toma y se entona Calentona El chino lo detona Dancen ahora Bailen que la noche se presta Así que pa' la pista caile Andamos a todo ritmo Girando por Buenos Aires Voy a vivir de gira Hasta que me falte el aire Hasta que me falte el aire Y dale Conmigo no se regalen Sé que me quiere copiar Y no le sale Lo veo en TikTok Haciendo mis chales Me copian el flow Las rimas instrumentales Axel Kajam Cuál es tu plan El mío es poner a todas las zorras A perrear Y darle plan plan Por por detrás Cuando me ponga salvaje Se van a rescatar Turra Ella anda suelta Perreada y pega media vuelta Coqueta Ella anda suelta Perreada y pega media vuelta Con su amiguita va revuelta Inquieta No quiere tu siniqueta Está en busca de un rochito Que le meta Está en busca de un rochito Que le meta Está en busca de un rochito Que le meta Está en busca de un rochito Que le meta Que le meta Que le meta Hagan caso Pa' la rocha de eso Y pa' los giles Rafazo Turra De menores a full Siete Dos Tres Que todo es Argentina Turra Y si estás perseguido Comprate un perro Te escapa de mis brazos Así como si nada Y tú dime y dices mi alma Así como si nada Y tú te metes en mi corazón Así como si nada Y tú dime y dices mi alma Así como si nada Y piensa en lo que piensa Digan lo que piensa Digan lo que piensa Yo viviré contigo Toda esta perra vida Y piensa en lo que piensa Digan lo que diga Yo viviré contigo Toda esta perra vida Y de repente tú Te metes en mi alma Así como si nada Y tú Y de repente tú Te metes en mi corazón Y tú dime y dices mi corazón Escapa de mis brazos Ahora se siente más frío Todos tus besos y tus abrazos Será que buscaste reemplazo Antes cumplido con fechas Ahora solo siento rechazo Y yo buscándote Y voy equipándome Lo que es por resolver Lo que pasa Y volvete a ver Sigo buscándote Y voy equipándome Lo que es por resolver Lo que pasa Y volverte a ver Sigo el lunes Y sigo el martes Y yo me vuelvo loco Por ir a buscarte A veces de mi mente Quisiera borrarte Pero escucho estos temas Y vuelvo a recordarte Llegó el lunes Llegó el martes Y yo me vuelvo loco Por ir a buscarte A veces de mi mente Quisiera borrarte Pero escucho estos temas Y vuelvo a recordarte Para los giles rapazos Para las rochas Ya no hay nada Ya metiste en mi alma Así como sin nada Ya metiste en mi corazón Así como sin nada Ya metiste en mi alma Así como sin nada Y piensa en lo que piensan Digan lo que digan Yo curo el mal de amor Fumando en la esquina Y piensa en lo que piensen Digan lo que digan Yo viviré contigo Toda esta perra vida Y tú respetas Y tú te metiste en mi alma Así como sin nada Y tú respetas Y tú te metiste en mi corazón Oh 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 con la moto quería ver tus ojos en persona ya no en fotos y ver si era real y al final era de verdad viste que yo no me equivoco la película más verídica de amor está escrita por nosotros es que esto lindo único y no lo tienen los otros ni wow ni miau ni tampoco tampoco no sé si se nota pero yo sí que lo noto casi enfermo sin cura al borde de la locura con el cerebro en corto con el cora tan roto me dejaron y vos llegaste me abrazaste besaste y levantaste mi rostro y de repente tú te mentes en mi alma así como si no hay tú y de repente tú te mentes en mi corazón y con ti me dicen mis corazones los clásicos nunca mueren así como en final Christian Chris Siento que falta poco para coronar lo curé por mi hijo se lo dije a mamá rápido pasa el tiempo y seguimos acá estemos la que estemos le metemos igual con fe la mala pasaremos sé que Dios me hizo un guerrero la vida es una y no fallaremos vamos por todo lo que no tenemos Te lo juro coronaremos, confía en mi que yo la remo Y por todo el mundo viajaremos, jamás olvidaremos De lo que desearon el mal y lo que desearon lo bueno Te lo juro coronaremos, confía en mi que yo la remo Y por todo el mundo viajaremos, jamás olvidaremos De lo que desearon el mal y lo que desearon lo bueno Hay días que estoy cansado, no veo los resultados Me siento desmotivado, creo que esto es demasiado Pero miro a mi familia y la gente que tengo al lado Todos lo hago por ellos, aunque no se haya dado Es que somos de barrio, queremos hacernos millonarios Hacer esto es necesario, y somos varios Los que matamos en escenario, cindita roja y un rosario Te lo juro coronaremos, confía en mi que yo la remo Y por todo el mundo viajaremos, jamás olvidaremos De lo que desearon el mal y lo que desearon lo bueno Y tranqui mamá, tranqui papá, no llega todo Pasamos a coronar, no hay chance de perder Te respeto pa ganar, con trabajo y perseverancia Sé que se nos va a dar Me acuerdo cuando no tenía un peso en el bolsillo Ahora sonamos en los country y también en el pasillo Aunque estamos mejor que ayer, me mantengo sencillo Te lo juro coronaremos, ya estaremos millos Mucha hambre de gloria y sed de victoria Estamos con ganas de hacer historia Una vida de lujo para deshilar Acá estamos ritmos puestos pa sumar Un día 420 para la niña Te lo juro coronaremos, confía en mi que yo la remo Y por todo el mundo viajaremos, jamás olvidaremos De lo que desearon el mal y lo que desearon lo bueno De barrio a bajo, que todo trabajo No me rebajo ni me relajo Acá empezamos de cero Con lo mío soy sincero Y de lo falso nada espero Yo me jodí por lo mío amigo Cuando caigo miro pa'lante y sigo Coronaremos a mi vieja le digo Todos los días la vida le sonrío Muchos nos tiran la bronca El que más le mete es el que menos ronca En busca de billetes con todos mis compas Siempre en conjuntado camperita y lompa Y si el día de mañana Cumplo todos mis objetivos Girar todo el fin de semana Y pa' la casa el efectivo Que la mami esté tranquila Que ya no estamos en la esquina Que ahora hacemos música, música Clandestina de esa voz Entre rimas cuento mi estilo de vida Lo juro coronaremos Solo gana quien se anima Te lo juro coronaremos Confía en el mí que yo la remo Y por todo el mundo viajaremos Jamás olvidaremos De lo que desearon el mal y lo que desearon lo bueno Te lo juro coronaremos Confía en el mí que yo la remo Y por todo el mundo viajaremos Jamás olvidaremos De lo que desearon el mal y lo que desearon lo bueno Ey, el RJ pa' Eh, el EGATI que lo que es Y zona azul a todo ritmo, eh Ahora la mafia, el RJ pa' Un pubis 420 pa' la negra Bagan caso, pa' la rocha a veces y pa' los giles rafagazo Oturrea, RJ Ya sabés cómo es Locura Mix Locura Mix Que te quede claro DJ Tau Que paso tan asustado Tira el sonido que le gusta la vagancia Colombiana Colombiana A mí lo que me gusta es tu cara de Madonna Bienvenida Argentina a la tierra de Maradona Del ferne del asado, fabricante de la moda Del mate del folclore, que pelea y no corra Dale primo, que está ahora Hola, ¿qué tal? Buen día Yo estoy cheto bien, recién llego de la gira Venía A 200 acelerando en el golfito en la avenida Con cara de que me miran O por si no sabían, sé que se lo imaginan Dancen ahora No está bellaca, no está bellaquísima Estaba en diabla y ahora está diablísima Mi comida preferida está riquísima Yo cantándole al oído letra explícita A la sicariona lo que le doy es tabla Los giles con los giles y los diablo con la diabla Al que se cruza en el medio, le arrancó la gamba Mis neri bailan cumbia con el cerebro en samba Mis neri bailan cumbia con el cerebro en samba A la semana le agregué un día nuevo Pa' que no corten el mambo Me perfeo un momento junto pa' que vean cómo ando No me corten el mambo Me pide rescate y yo se lo doy Toma perreo Esta noche al tropi Llámala tu compi Que se suba al bondi Fuma con cara de zombi Y si se preguntan por qué Es porque tiene una flower Ella la pista la rompe Las caderas de la parte No está bellaca, no está bellaquísima Estaba en diabla y ahora está diablísima Mi comida preferida está riquísima Yo cantándole al oído letra explícita Tengo conjuntos de todos los colores Tengo perfumes con ricos olores Yo le cocino con muchos sabores Partimos otro tema guacho de la core Si llamo se reportan todos con la portátil Me encantan los negocios para eso soy ágil Antigil Me manejo alerta y en la calle soy hábil, versátil Si no buscan la guerra los tiros son todos gratis Van a escuchar disparos desde el fondo hasta el mástil Es así, soy una mezcla de los pibes chorros con damas gratis Yo estoy tranqui, que en la torre dos sesión Falta con torre de verdad Esto es Argentina DJ Tao ¿Qué pasó tan asustado? Somaleantes de teclado Siete, dos, tres Y que le quede claro De menores a full Y hagan caso Pa' la rocha a veces y pa' los giles rafagazo Turra Toda la cosa que te enseñé Olvidarla no vas a poder Porque yo sí que me enamoré Pero no pienso volver Ya no hay beso ni rafagazo Entre nosotros ya no hay nada Y ahora cuando estés triste pensándome en mi amor Escuchame una cosa Espero Que tengas Alguien nuevo Y espero Que sientas Lo mismo que yo siento Espero Que entiendas Que aunque te quiero Y por más que me mata el tiempo Espero que te vaya bien Y como no soy cariñoso Te escribí otro tema Sabes que hice problemas Solo para que me vean Siempre, siempre Hasta la muerte Y pa' que creas Te escribí un poema Con la sangre de mi vena El día que yo me muera Yo no quiero que llores Quiero que te pongas linda Que baile y que tome Y dale vuelto A todos los que fueron traidores Grítale mi nombre Y que giren los tambores Toda la cosa que te enseñé Olvidarla no vas a poder Porque yo sí que me enamoré Pero no pienso volver Y toda la cosa que te enseñé Olvidarla no vas a poder Porque yo sí que me enamoré Porque yo sí que me enamoré Pero no, no voy a volver Espero que tengas Alguien nuevo Y espero que sienta Lo mismo que yo siento Espero que entiendas Que aunque te quiero Y por más que me mata el tiempo Espero que te vaya bien Ey Esto es el barrio para el barrio Y de menores a full Pónganse pillos Que todo es Argentina Más que estás buscando Quiere que yo te azote Pide que le metas Fuegote Cachetazo en la nalga Y beso para el escote Si tu gato tira Ese es el rrrrrrrr Más que estás buscando Que yo te azote Pide que le metas Fuegote Cachetazo en la nalga Y beso para el escote Si tu gato tira No tira ni a palo Más que estás buscando Quiere que yo te azote Y que pide que le metas Fuegote Cachetazo en la nalga Y beso para el escote Si tu gato tira Lo ponemos al trote Ella quería un distinto Y le di azote con el cinto Si pinta que pintió Por tu casa pinto Jarra cortada Pomelo y tinto Mientras te doy más orca Tu novio en el oculto Nosotros somos una banda No te preocupes Si moverlo hasta que se salga Que lo llevas justo Nunca se tarda Y te roban capuchado Cuando el otro se distraiga A vos te pongo a jalope Y a tu novio a trotar Diabla, atea Pero querés rezar Tengo rey el juguete Pa' salir a cazar Y si coro no la vuelta Te vuelvo a azotar Como en casa estoy tranqui Bájate los pantis Eso te lo azoto mami Me pongo romantic Cuando te lo metas Infraganti Vas a pedir que pare Porque hoy no si esa la soy Santi Ey De menores a full Ella quiere que la azote La cara derrope Me la toca con dos toques Pistolera Siempre me pide el fierrote No quiero que me quiera Quiero artiqueta loque Ya no son besitos Hoy azote Recate unos tragos Nos vamos de joda Copamos la mesa más piola Pasamos con visera Bienes conjuntados Y en el cuello Un par de sodas Oh ah oh ah oh ah Hoy yo me la llevo a toda Oh ah oh ah Ma que está buscando Ma que está buscando Quiere que yo te azote ¿Qué? Pide que le meta a fuego Cachetazo a la nalga y besos para el escote cachetas o la nalga y besos para el escote Si tu gato tira lo ponemos al trote Si tu gato tira lo ponemos al trote Ma que está buscando Quiere que yo te azote Ah Quiere que le meta a fuego De cachetas o la nalga y besos para el escote Si tu gato tira lo ponemos al trote no falta maria ni a palo ahora somos los malos sin perro sin miedo lo quita bajarlo si no ningun pari la sigo en el barrio que ella corrupta como un comisario que no haga la fila que no es necesario que saltan los ojos o todo lo contrario tú no fio que salgas del armario venite conmigo no hago comentarios vos sos la sicaria de este sicario se le la repito yo salgo los tiros subo conmigo a los escenarios andamos quemando los ojos de un barrio ni a paro reñigo con esos historios te re diva yo sabiendo mi contrario alejuizate suena y a tu guacho le retumba si caemos con el calle se prenden los flashes nos damos detalles giles que se que se quebran solos si caemos con el olo le digo de rolo pues yo frío polo donde están las colo lones de lemon en rolo templando con miñer y el sala de guacho mi pana andamos de gala mala vibra nos resbala en serio pico y pala a los voladores cortamos las alas con la jarra llena vacilo a todo nada yo la vi be shackeando asi por eso subi la suete en el beat mami sapu cae grita ay 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 pide ay 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 quiere ay 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 tranquila y los ojos en toronto vos ta resuelta y yo re loco estoy pegajoso con los ojos rojos no te hagas la loca que yo te azoto el toto le rompo se lo pensó con giles yo no compro tu guato que boquea pero ya se hace el otro cuando para la pista entramos nosotros tu mas que esta buscando quiere que yo te azote y que sabes que esta noche y garrote de menores a fulpa que los giles anote los alalejo y calle los anti y bigote te alcanzo que eres mas y que ni vas a ver que era mi mujer Pero mami me dejaste tan solo y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared tus iniciales, de mi mente no sales Quédate más en la divina, cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito, diciendo que yo era tu turrito Quédate más en la divina, cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito, diciendo que yo era tu turrito En una pared, tu nombre junto al mío Ahora pienso y digo, si ya no hay más motivo Y las canciones que te hago son porque te pienso Si tuviera dimensión este amor sería inmenso Te amo desde que empezamos, sea del comienzo No es que seas tóxico, soy un poquito intenso Somos un clásico como la 40 y Kendo Vos sos mi inspiración, sos lo más puro que tengo Vos solo recuerdos en los renglones de lo que estoy escribiendo Y te estoy diciendo, ahora vos decime Si esto se corta o sigue, el que quiera con vos Que se ajuste los botines, que yo no te escribo rimas Yo te escribo lo que mi corazón pide Y si se fue mami ¿Quién iba a saber que era mi mujer? Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales de mi mente no sale Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Y que ni vas a ver que era mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales de mi mente no sales Y si estás perseguido Cómprate un perro Te escapa de mis brazos Así como si nada Y tú dime y dice mi alma Así como si nada Y tú te metes en mi corazón Así como si nada Y tú dime y dice mi alma Así como si nada Y piensa en lo que piensa Digan lo que digan Yo viviré contigo Toda esta perra vida Y piensa en lo que piensa Digan lo que digan Yo viviré contigo Toda esta perra vida Y de repente tú Te metes en mi alma Así como si nada Y tú Y de repente tú Te metes en mi corazón Y tú dime y dice mi corazón Escapa de mis brazos Ahora se sienten más fríos Todos tus besos y tus abrazos Será que buscaste el reemplazo Ante cupido con flechazo Ahora solo siento rechazo Y yo buscándote Y voy equipándome Loco por resolver lo que pasa Y volverte a ver Sigo buscándote Y voy equipándome Loco por resolver lo que pasa Y volverte a ver Llego el lunes Y sigo el martes Y yo me vuelvo loco Por ir a buscarte A veces de mi mente Quisiera borrarte Pero escucho estos temas Y vuelvo a recordarte Llego el lunes Llego el martes Y yo me vuelvo loco Por ir a buscarte A veces de mi mente Quisiera borrarte Pero escucho estos temas Y vuelvo a recordarte Para los giles rapazos Para las rochas Ya no hay nada Y te metiste en mi alma Así como si nada Y te metiste en mi corazón Así como si nada Y te metiste en mi alma Así como si nada Y piensen lo que piensen Digan lo que digan Yo curo el mal de amor Fumando en la esquina Y piensen lo que piensen Digan lo que digan Yo viviré contigo Toda esta perra vida Y te respetes tú Timmy Dice mi alma Así como si nada Tienes algo Y tú Y tú te metiste en mi corazón ¡Oh! ¡Oh! Oh! 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 Chávez y pa' los giles rafagazos Ella venía caminando y saltó el cordón con la moto Quería ver tus ojos en persona, ya no en fotos Y ver si era real y al final era de verdad Viste que yo no me equivoco La película más verídica de amor está escrita por nosotros Es que esto es lindo, único y no lo tienen los otros Ni guau, ni miau, ni tampoco, tampoco No sé si se nota, pero yo sí que lo noto Casi enfermo sin cura al borde de la locura Con el cerebro en corto Con el cora tan roto Me dejaron y vos llegaste, me abrazaste Besaste y levantaste mi rostro Y de repente tú te metes en mi alma Así como si no hay tú Y de repente tú te metes en mi corazón Y vos te metes en mi corazón Ey, los clásicos nunca mueren Así como si no hay tú Y de repente tú te metes en mi corazón Y de repente tú te metes en mi corazón Y de repente tú te metes en mi corazón Y de repente tú te metes en mi corazón Y de repente tú te metes en mi corazón Y de repente tú te metes en mi corazón Y de repente tú te metes en mi corazón Y de repente tú te metes en mi corazón Y de repente tú metes en mi corazón Y de repente tú metes en mi corazón Y de repente tú te metes en mi corazón Y de repente tú 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 metes en mi corazón Dj Tao Que paso tan asustado Tira el sonido que le gusta la vagancia Colombiana, a mi lo que me gusta es tu cara de Madonna Bienvenida a Argentina en la tierra de Maradona Del ferne del asado, fabricante de la moda Del mate del folklore, es que el pelé no corra Dale primo que está ahora Hola que tal buen día Yo estoy cheto bien, recién llego de la gira Venida a 200 acelerando en el golfito en la avenida Con cara de que me miran O por si no sabían, se que se lo imaginan Dancen ahora No está bellaca, no está bellaquísima Estaba en diabla y ahora está diablísima Mi comida preferida está riquísima Yo cantándole a los oídos letras explícitas A la sicariona lo que le doy es tabla Los giles con los giles y los diablos con las diablas Al que se cruza en el medio le arrancó la gamba Mis neri bailan cumbia con el cerebro en samba Mis neri bailan cumbia con el cerebro en samba A la semana le agregué un día nuevo pa' que no corten el mambo Mata el fumamento en conjunto pa' que vean como ando No me corten el mambo Me pide rescate y yo se lo doy Toma perreo Esta noche al tropi Llámala tu compi Que se suba al bondi Fuma con cara de zombi Y si se preguntan por qué Es porque tiene una flower Ella la pista la rompe Las caderas de la parte No esta bellaca no esta bellaquísima Estaba en diabla y ahora esta diablísima Mi comida preferida esta riquísima Yo cantándole al oído letra explícita Tengo conjuntos de todos los colores Tengo perfumes con ricos olores Yo le cocino con muchos sabores Partimos otro tema guacho de la core Si llamo se reportan todos con la portátil Me encantan los negocios para eso soy ágil Antigil Me manejo alerta y en la calle soy hábil versátil Si no buscan la guerra los tiros son todos gratis Van a escuchar disparos desde el fondo hasta el mástil Es así Soy una mezcla de los pibes chorros con damas gratis Yo estoy tranqui Que en la torre obsesión faltaba un torre verdad Esto es Argentina DJ Tao Que paso tan asustado Son maleantes de teclado 7, 2, 3 Y que le quede claro De menores a full Y avancazo Pa' la rocha a ver si pa' los giles rafagazo Turra 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 Rápido pasa el tiempo y seguimos acá Estemos las que estemos, le metemos igual Con fe, las malas pasaremos Sé que Dios me hizo un guerrero La vida es una y no fallaremos Vamos por todo lo que no tenemos Este es el rrrrrr Te lo juro coronaremos Confíen en mí que yo la remo Y por todo el mundo viajaremos Jamás olvidaremos De lo que desearon el mal y lo que desearon lo bueno Te lo juro coronaremos Confíen en mí que yo la remo Y por todo el mundo viajaremos Jamás olvidaremos De lo que desearon el mal y lo que desearon lo bueno Hay días que estoy cansado No veo los resultados Me siento desmotivado Creo que esto es demasiado Pero miro a mi familia y la gente que tengo al lado Todos lo hago por ellos Aunque no se haya dado Es que somos de barrio Queremos hacernos millonarios Hacer esto es necesario Y somos varios Los que matamos en escenario Cintita roja y un rosario Te lo juro coronaremos Confíen en mí que yo la remo Y por todo el mundo viajaremos Jamás olvidaremos De lo que desearon el mal y lo que desearon lo bueno Y tranqui mamá Tranqui papá Todo llega todo pasa Vamos a coronar No hay chance de perder No hay chance de perder Un viejo 420 para los niños Te lo juro coronaremos Confíen en mí que yo la remo Y por todo el mundo viajaremos Jamás olvidaremos De lo que desearon el mal y lo que desearon lo bueno De barrio abajo Descubar a la dos camperita y lompa Yo soy CF mami Y si el día de mañana Complo to´s mis objetivos Girar to´s el fin de semana Y pa´la casa el efectivo Que la mami esté tranquila que ya no estamos en la esquina Que ahora hacemos música, música clandestina De esa voz entre rimas cuento mi estilo de vida Lo juro coronaremos, solo gana quien se anima Te lo juro coronaremos Confía en mí que yo la remo Y por todo el mundo viajaremos Jamás olvidaremos De lo que desearon el mal y lo que desearon lo bueno Te lo juro coronaremos Confía en mí que yo la remo Y por todo el mundo viajaremos Jamás olvidaremos De lo que desearon el mal y lo que desearon lo bueno Y el R.J. pa Eh, el E.G.T. que lo que es Y zona azul a todo ritmo, eh Ahora la mami ya El R.J. pa Un B420 pa los negros Bancazo, pa la rocha a veces y pa los giles rafagazo Tu rea, R.J. Ya sabes como es Locura Mix Locura Mix Que te quede claro La rocha a veces y pa la la rocha a veces y pa la rosa a veces y pa la rocha a veces y pa la tambura a veces y pa la tarea a veces y pa la que se llegan el mal y lo que desearon lo bueno